Un estudio internacional en el que han participado investigadores de la Politécnica de Valencia ha abierto una nueva vía para aumentar la eficacia del tratamiento de tumores cerebrales. En su trabajo han comprobado que la arquitectura de los vasos sanguíneos dentro y alrededor de un tumor cerebral está asociada con la eficacia del tratamiento. El resultado principal del proyecto es que se ha visto que hay una técnica de imagen, lo que es la arquitectura vascular de imagen, que está basada en resonancia magnética, que permite ver que aquellos pacientes que tienen una arquitectura vascular equilibrada en la zona peritumoral, es decir, que tienen un nombre de vasos grandes y chocotets equilibrados, es decir, que tienen una buena arquitectura vascular, responen mejor a la immunoterapia. Con este hallazgo podrían desarrollarse nuevas diarias terapéuticas para mejorar la eficacia precisamente de la immunoterapia. Si sabemos que la arquitectura vascular está relacionada con la buena reacción a la immunoterapia, podemos dar tratamientos paralelos a la immunoterapia que faciliten o que promogen una buena vascularidad. Entonces, lo que quiere decir es que podemos buscar diarias terapéuticas que ayuden a mejorar la vascularidad al mismo tiempo que la immunoterapia y, por tanto, potenciar la acción de la immunoterapia en aquellos pacientes que de principio no funcionan. El estudio ha sido liderado por el Massachusetts General Hospital Cancer Center y sus resultados se han publicado en la revista Neurooncology. ¡Gracias!